Hola, bienvenidos a la cocina de Martica. En este video vamos a preparar unas deliciosas arepas con queso. Estas fueron las voces que se escucharon los gritos de mi querido nieto. Y estos son los ingredientes. Un pocillo de harina de maíz, puede ser amarilla o blanca. Un pocillo de leche, un cuarto de agua. Sal, panela rallada, 100 gramos de queso mozarella. El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a calentar la leche y el agua. Pueden, en vez de leche pueden utilizar agua o en vez de panela también pueden utilizar un cuartico de agua panela en vez del agua. Como ya se calentó la leche, la vamos a agregar a la harina y mezclamos. Vamos mezclando, porque hay que mirar si es suficiente leche o hay que mermale. Y la vamos revolviendo. Hasta que se hidrate. Le agregamos salecita al gusto. Ahorita la probamos. Y le agregamos la harina de panela, también al gusto. Vamos revolviendo. Si vemos que queda muy mojada, se le puede agregar más harina, harina de pan. La dejamos que repose un momentico para agregarle el queso. Bueno, como ya la masa reposó y se enfrió un poquito, también porque le echamos el líquido caliente, ahora le agregamos el queso y lo mezclamos. Si quieren le pueden agregar otro queso, queso cuajada. Y le pueden agregar también mantequilla. Ahorita probamos cómo están de sabores. Si quedó bien con la sal y con la ralladura de panela. En vez de ralladura de panela le pueden agregar también azúcar murena. Bueno, vamos a probar. Le falta un poquito más de sal. En esta masa le voy a agregar otro poquito de harina. Ya al cálculo, porque la veo que se me está pegando en las manos. Bueno, vamos a darle bien el punto. Bueno, este es el punto de la masa. Le hemos agregado un poquito más de harina. Si a veces se nos pegan las manos, hay que mojarnos un poquito la mano para poderle amasar, para poderlas armar. Vean. Las vamos armando. La voz que se nos pegan las manos, la voz que se oye en este video es la de mi nieto, que va a cumplir dos añitos. Y está por ahí jugando con el abuelo. La colocamos en la plancha o en un sartén antiadherente en el recipiente que tengas en casa. Estas deliciosas arepas con queso. Vean que la masa era totalmente blanca. Entonces le agregamos la panela rallada para que le diera ya este color. El color como más oscurito. Las puedes hacer para un desayuno o para un refrigerio. Bueno, de este pocillo de harina salieron seis arepas. Le he agregado queso doble crema a dos y las otras las he dejado así. Lo pueden servir así solitas o acompañadas con queso, aunque la harina ya tenía queso. Estas deliciosas arepas con queso nos han quedado deliciosas. La puedes tomar con la bebida de tu preferencia. Con chocolate en leche, chocolate negro, café en leche, con lo que tú lo prefieras. Así es que te invito a que las prepares, a suscribirte a mi canal y buen apetito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!